El siguiente vídeo fue traducido al español, el vídeo original se filmó en 1939 por la Metro Goldilmeyer y quizás sea el primer vídeo a color de Venezuela. Siguiendo la ruta de Cristóbal Colón a través del mar Caribe, llegamos al pintoresco y antiguo puerto de La Guaira, puerta de entrada a Venezuela, donde el propio Colón encontró refugio y descanso durante su tercer viaje de descubrimiento. Y mientras nos trasladamos de nuestro barco a los automóviles y comenzamos nuestro ascenso por la tortuosa carretera que conduce a través de las montañas hasta Caracas, nos inspira la idea de estar en el suelo de la valiente Venezuela, la primera de las repúblicas sudamericanas en independizarse del yugo del viejo continente. Ya en la carretera pasamos una advertencia espantosa pero efectiva a los automovilistas que significa en todos los idiomas conducir con cuidado. Durante 23 millas la carretera de La Guaira a Caracas serpentea sobre las montañas a través de paisajes inspiradores como este. Y finalmente después de 3.000 pies de ascenso constante desde el mar llegamos a la metrópolis del interior de Caracas, capital de Venezuela y una de las ciudades más progresistas de Sudamérica. Después de la independencia se logró mantener y desarrollar los aportes más constructivos de la madre patria, incluida la arquitectura española, la lengua y la cultura, por lo que hoy es una ciudad típica española con más de 200.000 habitantes. Uno de los hoteles más grandes y elegantes en Venezuela es el Hotel Jardín en Maracay, construido bajo el largo régimen del fallecido Juan Gómez. Es presidente del país, quien parecía especializarse en la construcción de hoteles modernos. Y es en esta tremenda hostería que conocemos a una pequeña niña que nos entretiene con su idea de danza sudamericana. Venezuela es rica en recursos naturales dotados por la naturaleza con vastas reservas de petróleo y minerales. Venezuela, además de ser rica en recursos naturales, cuenta con miles de kilómetros cuadrados de suelo agrícola, dedicados al cultivo de una abundante oferta de productos, entre los que destaca la caña de azúcar. Según las estadísticas, los países que consumen la mayor cantidad de azúcar per cápita son Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Dinamarca. En Estados Unidos se consume casi 6 millones de toneladas de azúcar anualmente y al menos la mitad se cultiva y obtiene de esta manera artesanal. Hay 200 o más lagos en Venezuela y uno de los más grandes y conocidos es el Lago de Valencia, que cubre un área de más de 200 millas cuadradas. Todo venezolano de pura cepa es deportista por naturaleza y señala con orgullo los numerosos y excelentes clubes deportivos que caracterizan a su país, brindando centros para el cultivo del deporte y la diversión. En el Country Club de Caracas observamos bailes tradicionales con el señorío de la Antigua España. En los coloridos rostros de la gente no es difícil rastrear los rasgos de las primeras familias españolas que se asentaron en Venezuela, trayendo consigo la cultura y el refinamiento de su madre patria, una herencia invaluable que aún es el orgullo de Venezuela. Por lo que hemos visto en toda Venezuela, estamos impresionados por el nivel de paz que ha llegado a alcanzar este país bajo una forma de gobierno democrático. Y es en este sentido que expresamos un pensamiento en nombre de Simón Bolívar, el gran libertador sudamericano que nació en Caracas en 1783 en esta casa, que hoy es uno de los santuarios históricos de Venezuela, que perpetúa la memoria del soldado y estadista que lideró las revoluciones que resultaron en la independencia de España de lo que es ahora Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Bolivia. Investido oficialmente con el título de héroe libertador de más de 200 emocionantes batallas y presidente de la nación, cuyo nombre adoptó Bolivia cuando él aún vivía, la vida de Bolívar presenta uno de los registros más interesantes en la historia de aventuras y tragedias, de gloria y derrotas. Murió sin un centavo a la edad de 47 años y sus restos mortales reposan ahora en este Panteón Nacional de Caracas, junto con los de muchos de sus generales y otros héroes de las guerras de independencia sudamericanas. El campo de batalla de Carabobo es otro santuario nacional de importancia internacional, pues fue aquí donde se libró la batalla decisiva de la revolución. Aquí, el 24 de junio de 1821, los revolucionarios bajo Bolívar y las fuerzas españolas bajo la torre se involucraron en una sangrienta batalla que duró solo una hora, pero decidió los problemas de un siglo. Entre los soldados que lucharon del lado de Bolívar, había una compañía británica bajo el mando del general O'Lyrie y lucharon con tanta valentía que Bolívar luego se refirió a ellos como los salvadores de su país. Este majestuoso monumento es un homenaje no solo a la gran batalla que se libró aquí, sino a la noble causa por la que fue luchada. Una causa que ahora abarca tanto a sur como a Norteamérica, en un vínculo común de entendimiento comprometiéndose para siempre a proteger la libertad y la independencia en el nuevo mundo de las dictaduras y guerras feudales del viejo mundo. Y es con este pensamiento con el que de mala gana nos despedimos de la valiente Venezuela. Recuerda suscribirte al canal y dejar tu like. Aquí te dejamos algunos otros videos recomendados que pueden ser de tu interés. Gracias.